El aventurero Saracain había pedido el filete con papas de las sugerencias del chef y preguntó si acaso las papas podrían ser suflé. El mesero abrió los ojos de asombro y respondió aquí las papas son fritas o al horno y las fritas ya están fritas las van a freír o son de producción masiva de tiendas de grandes superficies preguntó el aventurero. Nuevamente la cara de asombro el aventurero terminó por pedir las papas fritas y una ensalada mixta para acompañar el filete. Su amiga de procedencia sudamericana se había quedado con la curiosidad de saber sobre las llamadas papas suflé y el tema fue parte de la conversación mientras se acercaban los aperitivos. Habían elegido vermouth con unas gotas de ginebra seco y una rodaja de naranja. Saracain contó sobre la vida de uno de los chefs más famosos a principios del siglo XIX. Había heredado conocimientos importantes y se le consideró tiempo después el gran innovador de la segunda revolución en Francia. El primer éxito de Jean-Louis François Collinet fue la creación de la llamada salsa vernesa. La hizo debutar al poner en servicio su espacio, Le Pavilion Henri IV en 1837. La base de su invento fue la salsa holandesa. Sustituyó el jugo de limón con vinagre de vino blanco, agregó chalotas picadas, perejil francés y reforzó el sabor con estragón. El hotel tenía el nombre del rey Enrique IV, originario de Berne, por tanto la salsa se apellidó vernesa en su honor. Su fama trascendió y Collinet fue contratado para servir el banquete en honor de los invitados a la inauguración de la línea ferroviaria Paris Saint-Germain, en Le Hay, el 24 de agosto de 1837. Collinet preparó la comida con antelación, programando dar el servicio al final de la ceremonia. Pero las circunstancias estuvieron en su contra. El afamado chef fue avisado del retraso del ferrocarril con los dignatarios a bordo. Por tanto, el retraso le echaría a perder los tiempos de su cocina. Los corazones de filete de ternera de la raza propia de Salers con papas fritas quedarían o muy cocidos o fríos y las papas totalmente fuera de tiempo. Y entonces Collinet, en un intento por salvar su comida, retiró los filetes y los dejó a un lado de las parrillas, con lo cual se impidió, se secaran totalmente y las papas cortadas en rodajas fueron sacadas del aceite y se pusieron sobre coladores para escurrir el aceite caliente y con ello impedirse siguieran friendo. Por fin el tren llegó a la estación. Los cocineros continuaron con el proceso de preparación del banquete. Collinet personalmente vertió las rodajas de papas en el aceite caliente nuevamente y surgió la magia de la cocina. La improvisación aportó una de las formas más vistosas y suculentas de comer papas. Ese 24 de agosto de 1837, la sociedad francesa conoció el debut de las llamadas después papas soufflé, papas infladas, mejoradas con un toque final de sal. Los comensales las mordieron y encontraron el placer de hacer sentir reventar su sabor en la boca. Jean-Louis François Collinet fue mandado a llamar por las autoridades y felicitado por tal invención, haciendo realidad el aforismo de Antelmo Brillá de Sabarán. El descubrimiento de un nuevo manjar hace más por la felicidad del género humano que el descubrimiento de una estrella. Salacaín siguió la conversación con su amiga y le contó de su visita hace un par de décadas al famoso hotel y restaurante Pavilion Enrique IV. La carta conserva el plato estelar de Collinet, su fundador. Corazón de filete de ternera de Salers y guarnición de papa soufflé con salsa verneza. Por 40 euros por persona, se recrea la historia de un accidente de cocina por el retraso de un tren.